El Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y el Centro Bartolomé de las Casas presentaron dos importantes documentos sobre la elaboración y formulación de proyectos y las cifras para la descentralización donde se revela importante información de la actividad social, económica y ambiental donde además se ha podido lograr estadísticas como el bajo índice de desarrollo humano que se encuentra en nuestra región y es más notoria que en otras ciudades del país así como el poderoso centralismo que se concentra en Cusco en desmedro de las provincias Los dos documentos pertenecen a una serie que hace el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo que se llama Cuadernos para el Desarrollo Humano Son dos, el primero trata exactamente el tema que me ha dicho la unidad del proceso de la planificación, los presupuestos participativos y los proyectos de inversión Es un tratamiento que trata de aclarar este panorama, no deja de ser complejo darle una linealidad, un orden y facilitar el trabajo de las regiones en la marcha de sus inversiones El otro cuaderno se llama Cifras para la Descentralización y su finalidad es presentar una lectura departamental de alrededor de unas mil variables de manera que exista suficiente información, posibilidades de análisis crítico y facilidades para gestionar el proyecto a partir de esta información al servicio de toda la sociedad civil, los gobiernos y las entidades privadas también De lo que se trata es de evaluar el índice de desarrollo humano en las regiones ¿Cómo está el Cusco en este caso? El índice de desarrollo humano es un producto, digamos, del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo que en los niveles nacionales lo hacemos en la oficina de Lima y lo hemos calculado con información del anterior censo, del 2005 para ese año en la última ocasión Cusco, como todos sabemos, integrado a la Sierra Sur está entre los departamentos del tercio inferior en su desarrollo y con la particularidad, además de que el Cusco es bastante centralizado posiblemente más centralizado que el Perú también lo que tiene de avances está sumamente concentrado en la provincia capital mientras que el resto de provincias, hacia el norte, hacia las zonas altas tienen un retraso considerable que ojalá podamos superar